Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes Lunes de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno La pena que la tierra soportaba A causa del pecado Se ha trocado en canto que brota jubiloso En labios de María pronunciado El sí de las promesas ha llegado La alianza se cumple poderosa El verbo eterno de los cielos Con nuestra débil carne se desposa Misterio que sólo la fe alcanza María es nuevo templo de la gloria Rocío matinal Nube que pasa Luz nueva en presencia misteriosa A Dios sea la gloria eternamente Al Hijo suyo amado Jesucristo Que quiso nacer para nosotros Y darnos su Espíritu divino Amén Salmo 83 Antífono Dichosos los que viven en tu casa, Señor Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina un nido, donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles Los convierten en oasis Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura Hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos, escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa vale más que otros mil Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Cántico de Isaías Antífono Vengan, subamos al monte del Señor Al final de los días estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán, vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob, ven Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, subamos al monte del Señor Salmo 95 Antífono Canten al Señor, bendigan su nombre Canten al Señor un cántico nuevo Cante al Señor toda la tierra Canten al Señor, bendigan su nombre Proclamen día tras día su victoria Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios trayéndole ofrendas Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Digan a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Canten al Señor Bendigan su nombre Lectura breve Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo del tronco de Jesús Y de su raíz brotará un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Entiendan que el reino de Dios está ya cerca Les aseguro que no tardará Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entiendan que el reino de Dios está ya cerca Les aseguro que no tardará Preces Oremos a Dios Padre Que trazó desde antiguo Un plan de salvación para su pueblo Y digámosle Guarda a tu pueblo Señor Oh Dios, que prometiste a tu pueblo Un vástago que haría justicia Vela por la santidad de tu iglesia Guarda a tu pueblo Señor Inclina, oh Dios El corazón de los hombres a tu palabra Y afianza la santidad de tus fieles Guarda a tu pueblo Señor Por tu espíritu Consérvanos en el amor Para que podamos recibir La misericordia de tu Hijo Que se acerca Guarda a tu pueblo Señor Haz que nos mantengamos firmes Dios de clemencia Hasta el día de la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Guarda a tu pueblo Señor Pidamos ahora con grande confianza La venida del reino de Dios Con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Creador y restaurador de la naturaleza humana Que quisiste que tu Hijo La palabra eterna Se encarnara en el seno de la siempre Virgen María Atiende a nuestras súplicas Y haz que tu Hijo unigénito Que ha tomado nuestra naturaleza humana Se digne a sernos participantes de su naturaleza divina Y nos transforme así plenamente en hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén